Música ¡Vamos! Buenas noches ¡Hola! Somos los entes ¡Los hablamos! ¡Hola! Como una prensa que en ese álbum estrelloso Te daba miedo a un arco y a un bien Que sólo la gloria es suficiente Te daba miedo a un dolor de su cáncer Sintas, operas, olvidas y sedientes Y yo, muñecas, te gustó la circunción Con eso, te gustaste y te nacen los trenes Eres todo vestido y cargaste el ritmo Viene en ese álbum misterioso Te daba miedo a un arco y a un bien Que sólo la gloria es suficiente ¿No? Sé que el trueno es suficiente Y también, que el trueno es suficiente Y también, que el trueno es suficiente Viene en ese lado misterioso Que da un miedo a lo largo y llame Que solo las primordias se pierdes Que igual no es poco descarse El eterno femenino. Gracias. La siguiente canción es un tema de Metromina, se llama Aguricio. La siguiente canción es un tema de Metromina. Metromina, se llama Aguricio. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!